Y nos únete en nuestra caravana de nuestros candidatos de cabeza, el señor Maximilio Flores de la Luz, junto con sus regidores, también te invitamos a sus clases a festejar un ratito de gusto a la presidencia, con dos bonitos grupos como son los Reyes Clan y Chucho Pinto y sus casinos. Compañeros y compañeras, este 27 de enero te invitamos... Compañeros y compañeras de Santa María Chora Cachocero, te invitamos a que de tu la sede de vos en tus lunas a la caravana de nuestros candidatos, el señor Maximilio Flores de la Luz. Compañeros, te invitamos a que el 27 de enero dé su toco de provecho, dé su toco de espirititat, con los horarios que ayer dicho elением de los días de hoy, el provecho de Chacho y el Rueblo, el cabezas que se visitan, el señor Maximilio Flores de la Luz, dehingilio Cierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!